Univision Candid City les invita a Un Minuto de Leyes con la abogada Denise Ramos. Bienvenidos a Un Minuto de Leyes con la abogada Denise Ramos. Bienvenida abogada. Muchas gracias. Hola mi gente. Y vamos con la primera pregunta. Abogada, ¿ya cambiaron las nuevas tarifas de inmigración? Sí, las tarifas entraron en vigor el primero de abril de este año. Sí, ya entraron en vigor. Pongan atención porque hay tarifas que subieron, que era lo que estábamos esperando, pero hay unos que bajaron. Así que ojo mi gente. Así es. Entonces, ¿qué delito califican para obtener una visa U? Tiene que ser un delito que tú sufres de manera personal y tiene que ser agravado. No puede ser una cachetada. Tiene que ser mucho más fuerte que eso. Pero tienes que sufrir un daño ya sea psicológico o un daño físico. Así es. Pues muchísimas gracias abogada. Y seguimos con más en Univision Casa City. Y seguimos con más en Univision Casa City.